Hermanos y hermanas, que Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder exponer este pensamiento en la Palabra de Dios. En este momento, gracias también a mis pastores por la oportunidad, Priscila y Bernabé Guardado. En este momento quiero hablar bajo el tema, nueve cosas que hacen las personas que son felices. Nueve cosas que hacen las personas que son felices. Este pensamiento tiene el propósito de dejar saber aquellas nueve cosas que hacen esas personas que son felices. Y si usted no está haciendo alguna de estas nueve cosas, es el propósito de que usted comience a hacerla. Si usted hace alguna de estas nueve cosas, es el propósito que la continúe haciendo y vaya añadiendo cada una de estas otras actividades para que usted sea una persona feliz en su vida, en este mundo. Es también mi intención de que usted pueda también compartir y transmitir esta felicidad a otras personas. Usando sus experiencias, su forma de ser para contagiar a otras personas a practicar aquellas actividades que llevan a otro para ser feliz. Porque muchas personas que andan en este mundo que no son felices y necesitan personas que le ayuden, que le guíen a encontrar la verdadera felicidad que solamente se encuentra en Dios. Y vamos a orar, Padre que estás en los cielos, en este momento venimos delante de ti, presentándote este pensamiento de la palabra de Dios para que tú sea que te glorifique y hable conforme a la necesidad. Y tú por el nombre de Jesús, amén. Nueve cosas que hacen las personas que son felices. Ahora, la número uno. Una persona que es feliz busca renovar su espíritu. Busca renovar su espíritu. Puede notar nueve cosas que hacen las personas que son felices. Número uno, busca renovar su espíritu. Acuérdese que Dios es espíritu. Y es menester que lo que le busca a Dios sea en espíritu y en verdad. Esta persona busca renovar su espíritu. Y a la misma vez, su mente es renovada. Cuando nos llenamos de Dios, nos vaciamos de nosotros. Y al vaciarnos de nosotros, se va despojando la vieja naturaleza. Se va despojando uno de los patrones de vida de este mundo. Y se va llenando de conforme a aquellas cosas que Dios tiene en plan para nosotros. Nos llenamos de cosas buenas. Los pensamientos de Dios se van siendo parte de nosotros. Vamos a pensar con la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios. Y esto es extraído de Efesios 4.23. Dice, y que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente. Y déjeme decirle, el espíritu de nuestra mente se renueva cuando el hombre espiritual se acerca al Dios espiritual para ser llenado de Dios. Porque esta mente no se puede renovar sola. Necesita la fuente de renovación que es Jesús, el trino Dios. Y solamente cuando es como un aparato de electricidad. Un radio no funciona si usted no lo conecta al... En inglés se llama outlet. Donde usted puede recibir la corriente eléctrica. Si ese aparato no es conectado con una fuente de electricidad, no va a funcionar. Nosotros si no somos conectados con el Espíritu Santo, no vamos a poder recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que una persona que quiere ser feliz se conecte con el Espíritu Santo para renovar su mente. Eso significa que los pensamientos del mundo, la forma de proceder, va dejando de ser su vida porque la mente de Cristo va tomando lugar. Ahora número dos. Busca olvidar. Esto es tomado de Isaías 43.18. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios quiere que el pasado quede en el pasado. No vamos a recordar el pasado. El pasado no le ayuda a nadie. Si usted lo usa, sea para aprender, pero no vaya a vivir en un pasado. No vaya a ser residencia en un pasado. El pasado ya pasó viendo hacia adelante. Viva su presente con un porvenir hacia un futuro mejor. Más cuando es un pasado con tristeza, con lamento, con abuso, con maltrato. Hay personas que se estacionan ahí y no son felices. Una persona que es feliz y aquellas que quieren ser felices buscan olvidar. Y olvidar significa que estas personas no van a tener a memoria aquellas cosas que le puedan perjudicar su felicidad. Acuérdense, vamos a dejar el pasado y a enfocarnos en un futuro que es mejor. Número tres, una persona que es feliz termina todo lo que empieza. Es triste que muchas personas en la iglesia, en lo secular, comienzan proyectos y no lo terminan. Una persona que es feliz termina lo que empieza. Y esto lo vemos en Jesús que dice, he terminado. Lo vemos que lo dijo en la cruz. Y vemos en Timoteo 4.7 que él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he peleado la fe. Una persona que es feliz termina todo lo que empieza. No sea usted de aquellas personas que empiecen proyectos y lo dejen a mitad de camino. Sea usted de aquellas personas que se establecen metas y no hacen ningún esfuerzo para lograrlo. No sea usted de aquellas personas que se comprometa a hacer algo y después se cuitee, como dicen por ahí los boricuas, o se arraje. No, vamos a terminar lo que empezamos porque tenemos un ejemplo. Un Dios que terminó la creación y descansó. Usted termine todo lo que empieza. Dice Dios, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, sí, no. No podemos ser personas desbalanceadas, personas inconstantes en todas nuestras palabras. Que decimos que sí, mañana podemos decir que no. Cuando demos nuestra palabra vamos a comprometernos a terminar lo que hemos empezado. Ahora, el punto número cuatro. Una persona que es feliz busca bendecir a Dios en todo tiempo. No importa cualquiera nuestra situación. Salud, enfermedad, problema. Vamos a bendecir a Dios. Esto es tomado del Salmo 34, verso 1, que dice así. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a bendecir a Dios aun cuando la situación no sea favorable y no hace sentido. Número cinco. Una persona que es feliz busca el rostro de Dios. Mi corazón ha dicho de ti tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré, oh Señor. Otra vez, Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Vamos a buscar el rostro de Dios. Una persona que es feliz saca tiempo para buscar la presencia de Dios en oración. Busca la presencia de Dios leyendo su palabra, ayunando. Sacando tiempo para mantener su relación con Dios. Reos 12, 14. Viene el punto número seis. Una persona que es feliz busca la paz. Dice la Biblia. En Hebreo 12, 14. Seguí la paz con todos y las santidades en la cual nadie verá al Señor. Una persona que es feliz trata de buscar la paz. Trata de no traer división. De no traer guerra. Si no trata de ser pacífico. Dios quiere que seamos pacificadores. No aquellos que sean como fósforo. Que prendan la mecha y que empiecen un fuego. No. Sea de usted aquellas personas como los bomberos que apagan los fuegos. Traiga la paz entre los hermanos. Traiga armonía. Una persona que es feliz busca el perdón. Hebreos es el punto número siete. Hebreo 28, 13. Dice el que encubre su pecado no prosperará más que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una persona que es feliz confiesa su pecado y busca perdón y se aparta de su pecado. Una persona que es feliz busca confesar su pecado y apartarse de su pecado. Número ocho. Una persona que es feliz pone todas sus ansiedades a los pies de Jesús. Esto es tomado de segunda de Pedro capítulo cinco verso siete. Y se ando todas vuestras ansiedades sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Una persona que es feliz pone todas sus ansiedades a los pies de Jesús. Número nueve. Una persona que es feliz lee la Biblia. Sí, así de sencillo. Salmo 119, 05. Lampares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una persona que es feliz valora la palabra de Dios y saca tiempo para leer la Biblia. Voy a decir los nueve puntos de una persona que es feliz. Una persona que es feliz, número uno, busca renovar su mente y su espíritu. Al buscar la presencia de Dios. Una persona que es feliz busca olvidar y no recordar el pasado. Una persona que es feliz, este es el tres, busca terminar todo lo que empieza. Punto número cuatro. Una persona que es feliz busca bendecir a Dios en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad, en los problemas, en la crisis, en la decadencia. Una persona que es feliz, número cinco, busca el rostro de Dios. Saca tiempo para nutrirle esta relación con Dios. Saca tiempo para fortalecerle esa relación con Dios, así como saca tiempo para salir con sus amigos. Saca tiempo también para compartir con Dios y pasar un tiempo a solas con Dios y fortalecer esa relación. Una persona que es feliz busca la paz, no pone la regla, la guerra, ni la división entre hermanos. No pone la discordia, no trae la murmuración, sino que busca poner la paz. Es pacificador. Número siete. Una persona que es feliz busca el perdón. Una persona que es feliz, si ha pecado, confiesa su pecado y se aparte y busca el perdón. Una persona que es feliz también perdona a otras personas, o esté de dos lados. Perdona a otras personas y busca el perdón si ha fallado. Número ocho. Una persona que es feliz pone todas sus ansiedades a los pies de Jesús. Ahora, punto número nueve. Una persona que es feliz lee la Biblia. Vamos entonces a aquellas personas que están haciendo alguna de estas activas, que la sigan haciendo, otras que no. Que comiencen a hacerla, porque acuérdense. Dios nos llamó a ser personas felices. La verdadera felicidad no la trae el dinero, no la traen las propiedades. La verdadera felicidad no la dan los hijos. La verdadera felicidad no la da un marido, no la da una mujer, no la da un trabajo, no la da una educación. Todo eso son perecedero. Hay personas que tienen maridos, que tienen mujeres, que tienen hijos. Hay personas que tienen educación, tienen dinero, tienen profesión, tienen fama, tienen fortuna. Y lo escuchamos en la noticia que se suicidan. La verdadera felicidad viene de Dios. Usted quiere ser feliz, busque la presencia de Dios. Y dice la Biblia, el que lo busca, lo halla. Y entonces nosotros vamos a buscar la fuente de la felicidad, que es Dios. Cuando buscamos la fuente de la felicidad, que es el trino Dios, entonces tendremos la verdadera felicidad. Dios le bendiga y hasta la próxima.